Es sin duda alguna uno de los grupos más visibles del espionaje universal. Los cinco de Cambridge asombraron a propios y ajenos. Eran señoritos, eran todos de alta cuna. ¿Todos? No. Uno de ellos era distinto. Venía de los barrios, venía de los estratos sociales más deprimidos. Sin embargo, se incrustó en ese grupo de espías al servicio de la Unión Soviética. Es que los cinco de Cambridge dan mucho juego. Dan mucho, mucho. Tenemos mucho tiempo por delante. Sí, sí, sí. Y iremos contando cada una de las historias porque son realmente unos muy grandiosos espías. Hoy vamos a hablar de John Crane Cross, que era el pobre, pero también ha pasado a la historia como el quinto hombre. Porque el quinteto eran cinco, pero durante mucho tiempo se supo el nombre de tres, se sospechó de un cuarto, pero no se tenía idea de quién era el quinto. El quinto hombre. Era el quinto hombre de Cambridge. John nació en Glasgow en 1913, en una familia que no le facilitó dinero, pero de la que sí heredó, eso es verdad, Juan, ganas de trabajar y, sobre todo, inteligencia. Lo demás lo fue conquistando él poquito a poquito gracias a las becas que conseguía. Así, de esa forma tan currada, consiguió entrar en Cambridge, donde se afilió, sin conocerlos, pero como sus compañeros, al Partido Comunista. Y, como ellos, se dio de baja cuando su amigo Guy Burgues, otro de los miembros del quinteto, le reclutó para trabajar en el comité. Este sí tenía sentido, que fuera del Partido Comunista, porque este, su familia era proletario. De los barrios de Glasgow. Es decir, este no era un señorito que llegó a la universidad y se hizo. No, este era el esforzado. El currante. Sí. En 1936 entró en el Foreign Office, también lo consiguió, donde trabajó en las secciones de Estados Unidos y en diversas de zonas de Europa. Y fíjate que una de la parte de información que filtró, que consiguió robar para sus controladores rusos, fue nada más y nada menos que la referida a la guerra civil española. Es decir, información que conseguían los espías ingleses en España, la mandaban al Foreign Office y él la rebotaba a Rusia, que a su vez me imagino que se la mandaría a su gente en España. Pero, en ningún momento, en esos primeros años, levantó sospechas de ningún tipo. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo espiando en varias secciones. Una de ellas fue en la Escuela Gubernamental de Código y Cifra. Lo que le permitió tener acceso a una de esas informaciones que, desde mi punto de vista, debió ser una de las operaciones de espionaje mejor tramadas de toda la Segunda Guerra Mundial. Era la operación Enigma, que ya sabes que es la supuestamente vinculada a la inviolable máquina de mensajes alemana, que ellos creían que era inviolable, pero que los ingleses consiguieron violar y, además, ocultar que estaban consiguiendo esos datos. Ese es el mérito, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Estudieron durante un tiempo, bueno, durante un tiempo, durante la guerra, haciendo creer a los alemanes que su máquina Enigma era, vamos... Incluso dejándoles cometer algunos ataques sin hacer frente a esos ataques, para que no sospecharan que tenían la información, ¿no? Sí, sí, sí. Pues imagínate lo contentos que estaban los rusos de recibir esa información, que los ingleses estaban tan encantados de recibirlas ellos. Es decir, los rusos sí sabían que Enigma la tenían, la descifraban los ingleses. John pasó después al MI6, a Eureka, el servicio secreto exterior. Muchas fueron las informaciones que les pasó desde allí, pero por destacarte solo una, una solo, les informó de que Estados Unidos e Inglaterra estaban a punto de culminar su proyecto atómico. Posiblemente la información casi casi la más valiosa o de las más valiosas de la guerra. En 1951, su amigo Burgess huyó a Rusia. Habían estado ya espiando unos cuantos años. Los agentes del MI5, en cuanto se enteraron de la deserción, entraron en su piso. Y entre el material intervenido a Burgess, encontraron documentos oficiales con la letra de Krenkos. Durante un año, controlaron todos y cada uno de sus movimientos, pero no consiguieron ni una sola pista. Era un tipo ordenado, era un tipo serio. Nada de ataques, como hemos visto en otros miembros, de whisky, borracheras y tal. Pero un año después, ya cejaron y decidieron interrogarle, directamente. Pero John lo negó todo. Lo más que reconoció es que le había pasado a Burgess algunos documentos, pero que él desconocía que fuera un agente ruso. No hubo ninguna acusación contra él, y eso sí, él decidió irse a vivir a París. Unos años después, Anthony Blunt fue descubierto. El cuarto hombre, con lo que ya pensaban algunos, que la red Cambridge estaba totalmente acabada. Pero Blunt, para evitar ir a la cárcel, para poder seguir viviendo en libertad, llegó a un pacto con sus interrogadores. Les daría toda la información si le dejaban libre. Y parte de esa información fue delatar a Krenkos. John fue interrogado en París nuevamente, y delató ya, al haberse descubierto, a muchos colaboradores, también a cambio de que no dijeran su nombre, de que no se supiera y que él pudiera vivir en libertad. Algunos fueron cesados de esos colaboradores, de esos agentes también rusos. Otros apartados de sus funciones, y algunos otros siguieron como si nada, porque no se pudo demostrar nada. Su nombre, el del quinto hombre, quedó guardado en secreto, también gracias a ese pacto de silencio. Estábamos en el año 1964. Montones, montones, montones de años de espía. Se quedó a vivir en París, donde muchos años después, en 1979, se quedó perplejo al asistir a una comparecencia parlamentaria de Margaret Thatcher. Ese día, ante la sorpresa del mundo entero, la dama de hierro se pasó por el arco del triunfo, el pacto acordado quince años antes, y delató a Burger y también a Krenkos. La vida de John no cambió en París, pero ahora todos sabían que había traicionado a su país para servir a Rusia. Eso sí, él era el único de los cinco que sí había luchado por unos ideales proletarios que había mamado en la cuna. El quinto hombre, el quinto de este famoso quinteto de Cambridge, John Krenkos, y bueno, pues ahí estuvo. Al final fue delatado por, bueno, delatado, habló de él. Margaret Thatcher, quien ahora ve como un monumento suyo, ha sido izado, ¿eh? Sí, bueno, es que es grande, sí, sí. El hielo que se le ha ido cayendo. Qué maravilla Margaret Thatcher, ahí la tienes, incorrupta. Ha, 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 ha.